Los mejores oyentes están aquí, 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 en el mejor programa de la mañana, los clásicos rumberos. Rumba Estéreo, nuestra rumba. Rumba Estéreo, nuestra rumba. Me mataste, me heriste, me abandonaste y es que tú no supiste darme vida, pero tú. Me mataste, me heriste, me abandonaste y es que tú no supiste darme vida. Y es por eso que te digo, no quiero tu amor. Seguimos con los alfa ocho. Crásicos rumberos No quiero tu amor jamás. No quiero tu amor jamás. No quiero tu amor jamás. No entiendes que no quiero más. Ay, sin ti la vida es más feliz. No quiero verte aquí. No quiero tu amor jamás. 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 No entiendes que no quiero más. Cuando dos personas se aman no se quieren de verdad. No se deben traicionar jamás. No quiero tu amor 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 jamás No quiero tu amor jamás No quiero tu amor jamás Ay, sin ti la vida es más feliz Ya no quiero verte aquí No quiero tu amor jamás No quiero tu amor jamás Entiendes, no lo quiero más Cuando dos personas se aman No se quieren de verdad No se deben traicionar a lo más No quiero tu amor jamás No quiero tu amor jamás No quiero tu amor jamás ¡Gracias! ¡Gracias!